Este 2 de febrero, desde las 2 y 30 pm, se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento en contra de John Paulos, sospechoso del caso de Valentina Tres Palacios. La diligencia había sido aplazada en dos ocasiones por la renuncia de su traductora y su abogado, y este jueves concluyó. El juez asignado del caso escuchó a la fiscalía que presentó una serie de pruebas para dejar en evidencia que el estadounidense es responsable del crimen y, por tanto, le solicitó que fuera enviado a prisión. Asimismo, tuvo en cuenta el material probatorio entregado por el abogado Miguel Ángel de Río, que funge como defensor de la familia de la DJ, quien soltó un dato que dejaría en evidencia que Paulos viajó a Colombia con su macabro plan en la mente. Finalmente, le otorgó la palabra al extranjero. El abogado argumentó que Paulos se quedaría en Colombia para limpiar su nombre y esclarecer el caso de su pareja. Mi representado tenía una especial relación con la víctima, la amaba y pretendía organizarse con ella, pero no logró convencer al juez. Luego de escuchar a todas las partes, el juez de control de garantías aprobó la solicitud de medida de aseguramiento en contra de Paulos, el estadounidense que se enfrenta a una condena de 50 años por el delito que cometió contra Valentina y de 4 a 12 años por el cargo de ocultamiento y alteración, destrucción de elementos materiales probatorios. Paulos, que fue deportado desde Panamá, país al que huyó el mismo día que fue hallado el cuerpo de Valentina, es señalado de propinarle golpes en distintas partes del cuerpo y ocasionarle la muerte.